No es el viento que escucho impulsando hacia el sur, a través de los Catskills. Son solo malas noticias de la radio, y luego, una granizada se transforma en luz solar. Busca, y ahí está, un archipiélago de estorninos arrastrando algunas nubes. Pero, ¿cómo te llega el viento? Caña doble principal, hueca y sin pulir. Así que, incluso ahora, cuando llegan las malas noticias con el informe de la tarde, puedo presionar un botón en el tablero y escuchar tu respiración aspirar sonora, la forma en que el viento sopla a través de las ventanas abiertas de una iglesia en Dillijan. Entonces, un espacio en mi cabeza se llena de un sonido que se eleva desde el polvo de arcilla roja. Carreteras, y se desliza arrastrando a través de su madera de albaricoque. Silbido de neumáticos, asfalto mojado, líneas blancas perdidas. La noche que viene como mojada, se disuelve en pixelación. Alabanza a la pausa glotal de cada susurro ronco, cada árbol empapado que habla a través de tu madera hueca y tallada, para que podamos escuchar el flujo de aire sobre los estorninos subiendo y bajando. Las montañas esmaltan el sol, para que podamos escuchar las malas noticias, besar el viento a través de su caña agitada. Oda al dog de Peter Balakian Desde la Rioja Argentina, Ana Urela Desde la Rioja Argentina, Ana Urela